¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Andrina Yepes. Comenzamos. El gobierno nacional mantendrá tres tipos de cambio para el año 2015. La tasa de 6.30 seguirá para los rubros priorizados. Se unificará un solo CICAT y habrá un tercer mercado a través de las bolsas públicas y privadas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también anunció el aumento del 15% del salario mínimo para los trabajadores y pensionados. Delsa Solórzano, vicepresidenta nacional del partido Un Nuevo Tiempo, cree que los anuncios económicos hechos por el presidente Maduro no tendrán ningún impacto positivo. Ernesto Villegas, jefe del gobierno del Distrito Capital, inspeccionará las obras de rehabilitación realizadas en el camino de los españoles. Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, cuestionó el mensaje anual ofrecido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante el Parlamento venezolano. En Táchira fue constituida una mesa de soberanía alimentaria que propone extender el horario de los supermercados e identificar a los denominados bachaqueros que adquieren productos regulados. El partido COPEI calificó de irresponsable el discurso del presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien le pidió que no siga jugando con la angustia de los venezolanos. Alberto Gámez, presidente de Fede Cámaras, Lara, propone al gobierno nacional que convoque una reunión con líderes empresariales del interior del país para reactivar la producción y corregir el desabastecimiento. El ex basquetbolista Carlos Mori fue asesinado este miércoles en la comandancia policial del estado Sucre. Familiares del cantante Cancerbero desmintieron que el joven sufriera de problemas emocionales o de síntomas de esquizofrenia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó este jueves a La Paz para asistir a la toma de posesión de Evo Morales como mandatario de Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, asumió este jueves su tercer mandato hasta el 2020. A la ceremonia acudieron dignatarios de varios países y delegaciones extranjeras de alto nivel. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, asegura que la muerte de Alberto Nisman no fue un suicidio. Cuba y Estados Unidos culminan hoy en La Habana su primera reunión oficial sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En los deportes les contaremos que los tiburones de la guaira y los tigres de Aragua salieron a erosos de sus respectivos encuentros en la penúltima jornada del round robin. En el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, los tiburones superaron tres carreras por una a los caribes de Anzuategui, mientras que en Maracay los tigres se apoyaron en una ofensiva de diez imparables para superar seis carreras por una a las águilas del sur. Bueno, y ahora vamos a ver lo que nos tiene Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les traeremos la participación de nuestra querida Mick Belis Castellanos en la noche preliminar del Miss Universo 2015, mientras que Sam Smith y Pharrell Williams se suman a la alineación de los Grammy. Todas estas informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias, Federica. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo Rodríguez Yoliti y todo el equipo de Noticiero Benevisión. Tan solo esperamos por ustedes.